Noticieros, Rancherita del Aire. El sector salud analiza las actividades que pudieran realizarse en torno a los migrantes que llegan cada vez en mayor número a las fronteras para prevenir contagios no solamente de COVID, sino de otras enfermedades, así lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Claro, es algo que se está analizando por parte de la Secretaría de Salud, es algo que si bien es cierto ya habíamos estado observando durante muchos años la llegada de población migrante, pero que en esta ocasión estamos viendo una gran densidad de población haciendo este tipo de movimiento y esto conlleva definitivamente no solamente a cuestiones de problemas de seguridad, sino que principalmente problemas de salud. Entonces, se está platicando con el Estado, se está platicando también con algunos departamentos a nivel federal de qué actividades se pudieran realizar para principalmente prevenir algún tipo de contagio. No solamente COVID, COVID es lo que ahora nos preocupa en un corto plazo, pero también pudiéramos estar hablando de algunas otras enfermedades, enfermedades transmitidas por vector, enfermedades de transmisión sexual, inclusive enfermedades crónico-degenerativas que pudieran ocasionar que nos incrementen las solicitudes de los servicios de salud, que nos incrementen las demandas de hospitalización. Sí, probablemente es algo que se ha estado observando que pudiera considerarse, pero también muchos de los movimientos poblacionales no se dan tanto por medio de tránsitos o transportes ya establecidos como son las líneas de autobuses. Muchos también vienen en vehículos particulares, muchos contratan autobuses y piden apoyo para que sean trasladados o muchos lo hacen por medio de otros vías de tránsito, de transporte. Entonces, pues también debemos de considerar otras intervenciones para este tipo de casos.